Saludos galera, como estamos? Arrancamos nuevo vlog, nos vamos al Moses Invitational por Mastersports, el torneo, el primero que hacen, que va a tener unas luchas pactadas increíbles, buenísimas, con nombres muy reconocidos aquí en el Jiu-Jitsu ecuatoriano y también dos llaves de ocho luchadores, uno infantiles, mejor dicho juveniles y uno de adultos que estarán luchando para ganarse un contrato de sponsorship por un año con Moses así que esto va a estar vacancísimo, vámonos para la Liga Deportiva Estudiantil en Puerto Azul y arranquemos este vlog 10 minutos, el Uber definitivamente se demoró más de lo que esperaba, no sé, no creo que vaya a llegar a tiempo porque en teoría a las 3 es la inauguración pero vamos a tratar de llegar a las luchas que son a las 4, yo seguro que llevo a la primera lucha ya vamos llegando aquí al HLD ¿Qué tal? ¿Ready? Sí, sí, así voy a hacer mi debut ahorita con la failla azul, así es Oh, belleza, está bien, tú tienes una pactada, Matías Oh, buena la pactada Oh, ¿cómo te sientes? Muy bien Belleza, bro Bueno, ya estamos por arrancar, parece que con los juveniles, las pactadas de los juveniles y después el super 8 de los juveniles que va a estar buenísimo Daniel Vela, Sander Ruiz, Guillermo Avilés, está cargada de talento Las primeras luchas pactadas serán de Mateo Javier Medina y Omar Cherau Oh, la segunda lucha es de Borito de Piero, acá, eso contra Matías Amieles, oh, machota No, niña, no, niña, no, niña Gracias por ver el video. 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 Yo represento a Santo Domingo, Team Gigante DJ, también a todo lo que es la región de Manaví. Hoy Manaví quedó campeón. Por más que se decía que los demás, que Manaví no era nada, aquí estamos representando Manaví y somos los mejores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.